Ay, es que estoy muy feliz porque a mí no me han puesto con mi Claudita. Oye, estamos en un tema padrísimo. Primero, qué gusto estar contigo, mi Claudio. Quiero mi negrito. Por favor, dime, o sea, entretener a nuestros hijos en vacaciones sin usar el celular, ¿cómo? Esa es la propuesta de este día y es importante porque básicamente, como dice Miguel Ruiz, tener una vida buena, el premio es tener una vida buena. Y es una cosa que dices, ay, no, pero como, claro, vivir en paz, vivir feliz. Disfrutar a tus hijos, ¿cuál es el premio? Haberlos disfrutado. Cuando crecen, uno los quiere tener de regreso negrito, ya tiene casi adultas, ya pasaron la adolescencia. Y ahora quiero que me pelen. Y quieres que te pelen. Y entonces viene esta parte de decir, cuando los tenías ahí al lado, ¿cuánto tiempo les dedicaste realmente? Entonces hay varias cosas que quiero desmenuzar en el poquito tiempo que tenemos y que son importantes. Hoy por hoy se habla de una orfandad digital. Quiere decir que hay huérfanos digitales de las redes sociales porque no estamos conviviendo con ellos, no estamos presentes con nuestros hijos. Como siempre digo acá, no estamos cuando estamos, que ese es el propósito. No se trata de que mamá, papá no trabajen y demás, pero trata de no trabajar desde el celular. Te lo digo y me lo digo. ¿Por qué? Porque cuando tienes tu computadora y está el escritorio y está el espacio, tú llegas al espacio de trabajar, prendes la compu, haces lo que tienes que hacer, apagas y te sales de ese espacio. Sí. Porque estarte llevando el trabajo al celular es estar llevando el trabajo a todos lados. Y entonces tienes una gran justificación. Espérame, espérame, estoy trabajando. De aquí comes, de aquí vives. Pero estás además limitado en este pequeño espacio y tu chamba ni siquiera la estás haciendo bien. Porque fíjate cómo mueves el ojo y esta parte de mover el ojo hace sinapsis neuronales, el movimiento ocular. Entonces, si tú vas en esta pantallita, estás limitando tus sentidos, tu sinapsis. Entonces, por lo menos vete a la pantalla un poquito más grande, vete a la computadora, trata de no trabajar en el celular y de poner horarios, tanto para ti como para tus hijos. Esta es una parte importante para ti como papá, como mamá, para cuando te están hablando tus hijos no estés de... Sí, espérame, espérame. Demuéstrales que es lo más importante, que son lo más importante para ti. Cuando tu hijo te hable, haz esto, que no te va a robar nada de tiempo. Deja el celular al lado y dile, dime. Claro. Tú sabes lo que le vas a regalar a tu hijo de me ama, soy más importante, porque hoy el niño cree que es más importante el celular que él o la niña. Y eso es horrible, es una orfandad digital. Recuérdate esa palabra, recuérdate esa frasecita, porque entonces vas a decir, no, yo no quiero que mis hijos sean huérfanos, aquí está su mamá, aquí está su papá, hoy está. Ahora, para nuestros hijos, no trates de entretener a tus hijos con el celular, porque un niño se está portando mal, le dan el celular para que según esto... Ya, 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 tú dale el celular. Mira, ¿qué crees? Que la luz pulsada del celular y los ruiditos del celular lo alteran. Entonces, tú ves al niño en el restaurante que 10 minutos se portó bien con el celular y los otros 15 están gritando porque estás alterado. Uno mismo como adulto se altera en el uso del celular. Claro. Ponte horarios, pon horarios para revisar tus redes sociales, se vale tener redes, se vale tener Facebook, se vale subir la foto, se vale estar interesado en los likes, pero ¿qué crees? Ponte horarios, hazlo de verdad y vas a pasar la vida y decir, ay, qué bueno, disfruté a mis hijos. Ahora, dime una cosa, para terminar, ¿hasta qué edad entonces consideras que sería correcto? Pues sí, ya prestarles el iPad y... Dicen que a 14 años, los niños no deberían de tener celular hasta los 14 años. Pero la hacen de todos desde antes durísimo. Yo digo que te importe poco. Yo con mis hijos... Bueno, mi hija es chiquita, tiene 3 años, pero con mi hijo tiene 8. Tiene un telefonito ahora ya que te puedes contactar con él y te puede chatear solo a ti. Sí, padrísimo, pero entonces eso está limitado. Celular, por favor, no. Aunque todos tengan, pues todos tienen, pues me vale, todos toman, me vale, tú no. Así le decíamos. Todos toman refresco, me vale, tú no. Y así es, para eso somos papás. Los límites, límites con amor, límites amor, límites amor, y así hasta que le lleguen ya casadas o casados. Y uno después lo agradece, mi mamá era de límites perros. Ah, no, veníamos otra generada. Por el interfón era de ya métete, Claudia, y hoy lo agradezco. Sí, exactamente. Gracias, Claudita linda, de verdad, nos sirve mucho. Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes.